En casa debemos de comer correctamente, debemos de enseñar los hábitos de alimentación, los hábitos saludables para una socialización correcta, enséñale a usar los cubiertos en la mesa, cómo se sienta uno en la mesa, cómo pone uno la servilleta y se lo van a agradecer porque usted lo está entrenando para las relaciones sociales y que él se sienta adecuado, seguro, confortable cuando salga al mundo a relacionarse con otras personas. Papás de adolescentes, es tiempo de elegir sus batallas sabiamente. Les damos la bienvenida al programa Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Les saluda su co-anfitrión Esteban Porras y está con nosotros mi papá, Sixto Porras, que vamos a hablar sobre la adolescencia. ¡Guau! Esto me recuerda cuando ustedes eran adolescentes. Los adolescentes son muy intensos. La verdad es que son muy intensos. ¿Por qué? ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué? Y uno tiene que saber elegir las batallas sabiamente. Usted va a disfrutar este artículo. Vaya a enfoquealafamilia.com y busque el artículo Padres de adolescentes, elijan sus batallas sabiamente. Este artículo está lleno de sabiduría. Cuando lo leí, me reí mucho porque me devolví a la etapa cuando mis hijos eran adolescentes. Efesios 6.4 dice, no hagan enojar a sus hijos. Nunca predicamos de eso porque no es fácil ver el equilibrio entre la firmeza, la flexibilidad y no hacer enojar a los hijos. O sea, un papá va a decir, ¿cómo no voy a hacer enojar a mi adolescente si mi adolescente a veces está enojado por nada? Por tu cambio hormonal. Pero vamos a elevar la conversación. Porque hay cosas por las que los papás están creando una discusión muy significativa, muy acalorada. Y a veces pasa también en el matrimonio. Creamos discusiones sobre el control remoto, o sobre la pasta de dientes, o sobre el calzoncillo, que uno dice, eso cambia el matrimonio. La verdad es que uno tiene que saber elegir en todo, pero principalmente cuando es padre, debe saber elegir sus batallas sabiamente. Usted va a disfrutar este programa y al mismo tiempo yo le animaría a que usted lea este artículo primero con su cónyuge y luego con su hijo adolescente. Porque al final del artículo la idea es que ustedes establezcan un contrato, un acuerdo. Y este acuerdo lo tenemos que aprender a respetar y construir. Usted tiene que recordar, vamos a comenzar por definir la adolescencia. La adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la juventud. Nosotros como padres, nuestra misión es... ¿La juventud o la adultez? No, la juventud. La adolescencia es una etapa de transición donde el adolescente se siente joven, se siente grande. Ahora es más grande que el papá, sabe más que el papá, tiene más cuerpo que el papá, tiene más fuerza que los papás. Entonces él cree dominar el mundo. En una ocasión le dije a mi hijo Daniel que iba a estar en una actividad de deporte y luego iba a ir a un partido, a ver un partido con un amigo que no cruzara por tal lugar porque era peligroso. Podían asaltarle y usted tiene que escuchar ese consejo. No, ellos venían de ver peleas de kickboxing y él creyó que era, no sé, Rambo, no sé qué. Y se aventuraron a ir por ese lugar, aparecieron unos jóvenes con armas y los asaltaron. Entonces yo se los recordé. Pero es que a todos, a todo adolescente le pasa porque está en una etapa de transición donde ya no es niño, pero tampoco tiene la sabiduría necesaria que le conduzca a la prudencia y le ayude a ser preventivo. Un adolescente puede acelerar el auto por presión de grupo y puede ser, resultar fatal, catastrófico eso. Entonces uno tiene que aprender a entender que es una etapa de transición. Entonces vuelvo al punto, los padres debemos comprender que es una etapa de transición donde nuestro hijo ya no es niño y por lo tanto mi manera de comunicarme con mi hijo adolescente es diferente. Y debo de recordarlo en función de la misión que tenemos como padres, que es entrenar para la adultez, entrenar para la autonomía, entrenar para el manejo de la libertad. Entonces nuestra comunicación con la adolescencia es un traslado de autoridad. En la adolescencia estamos trasladando confianza, autoridad, brindando seguridad y dando las herramientas necesarias para que nuestro hijo adolescente pueda administrar por sí mismo las decisiones más importantes en la vida. Por eso este artículo es clave, porque le va a ayudar a usted a elegir sabiamente las batallas, en dónde usted debe de insistir, qué cosas usted debe de insistir, en qué cosas puede ceder y en qué cosas ustedes deben de llegar a acuerdos. Muchos papás pueden decir, yo paso en una batalla campal con mi adolescente, pero hay un principio general que nos están dando acá y es evite grandes conflictos con su hijo adolescente en la medida de lo posible, porque hay algunas cosas que simplemente no valen la pena. Ahora, ¿cuáles son esas batallas campales que pueden estar teniendo muchos papás? Desorden en la habitación, largo del cabello, tinte del cabello sorpresivo, aretes, el estilo de la música, el volumen, ese era problema mío. Claro, me encanta subirle, todavía como adulto, me encanta subirle el volumen a la música, la elección de la vestimenta, la comida rápida, dormirse hasta tarde. Me gustaría que toquemos algunos de estos, porque... Lo que el artículo está diciendo es, sobre estos temas, sea más flexible. O no haga juicios personales que marquen la vida de su hijo por un momento de enojo, de rabia o de... Uno le he dicho, pero ya le dije esto diez veces. Y alguien podría decir, sos tonto o te haces, porque te lo he dicho tantas veces. Hay papás que reaccionan en ese enojo, en esa ira, por algo tan simple como algo del cuarto, que no cambia la identidad de su hijo en Cristo, que no debe cambiar el amor de usted como papá, o decir, es que vos no sos como el otro. Esto es muy normal que existan como guerras por esto. Y voy a tomar la expresión que estás diciendo, que dijiste. Bajo el efecto del enojo, de la frustración, usted puede decir esa frase, sos tonto o te haces. No, jamás. Porque usted no puede calificar, juzgar o definir a su hijo con un término despectivo, dañino. Él tendrá que luchar con estas cosas. Nuestras palabras tienen que ser para afirmar. Por ejemplo, dormir hasta tarde cuando no hay razón específica para levantarse temprano. Déjeme darle un dato científico. Los estudios han dicho que los adolescentes tienen la necesidad de dormir más. Se lo hubieran dicho a mis papás. Es decir, yo hubiera podido dormir más. Y que ese descansar más ayuda al desarrollo integral y principalmente físico del adolescente. Entonces, ¿qué tal si usted creció en un hogar donde lo regañaban cuando se levantaba tarde y le decían que era un vagabundo, que no sirve para nada, que tiene que levantarse a trabajar? Bueno, una vez yo estaba en la casa de unos amigos a las cuatro de la mañana. Ellos vivían en, tenían cafetales. El papá abre la puerta y les dice, levántense a trabajar. Cuatro de la mañana, el sol no había salido. Y yo me asusté porque yo estaba de visita ahí y mis amigos se comenzaron a reír. Dice, aquí es normal. A las cuatro vamos a trabajar al campo antes de que el sol salga. Porque cuando el sol calienta, había que regresar. No, entonces eran experiencias nuevas. Pero entonces, usted tiene que llegar a acuerdos sobre estos puntos. Cómo y cuándo, dónde debe de hacer la tarea, cómo debe de estudiar, sobre la comida rápida, sobre la elección de la vestimenta. Ellos siempre van a querer llevarlo a una exageración. Ahora, te llevo a un escenario porque hay cosas como vos estás enseñando. Hay cosas que son responsabilidades que ellos necesitan desempeñar en la casa. Pero hay cosas por las que también me estás diciendo, no hagamos una guerra por esto. Cómo diferenciar cuando tengo que reafirmar una responsabilidad sobre mi adolescente. Por ejemplo, yo recuerdo, me da una pereza que mi mamá decía a las cinco de la mañana del domingo, cada dos semanas, yo iba a la feria del agricultor con ella. Bueno, cinco y treinta. Cinco y treinta. Mi mamá, yo ya la escuchaba desde temprano. Y yo decía, ay, no, es un domingo. La feria del agricultor es como un mercado donde venían los agricultores y vamos a comprar comida fresca. Y estaba como la frase, el que madruga Dios le ayuda. Entonces, si usted llega temprano, va a encontrar las mejores frutas, las mejores verduras, va a encontrar todo eso. Bueno, esas son responsabilidades. Exacto. Si yo quisiera hacer una guerra ahí con mi mamá, pero es una responsabilidad. Eso es diferente. Cómo identificar como cuándo voy a aplicar una firmeza con mi hijo por algo que es una responsabilidad y cómo enseñarle cuando es. O cómo yo identificar que es algo por lo que no tengo que hacer mucha cosa. Muy bien. Bueno, aquí hay que distinguir sobre responsabilidades que recuerde. El hogar es un entrenamiento para la vida adulta. Entonces, yo no puedo ir a trabajar cuando no quiera. Cuando yo no quiero, no quiero ir a trabajar. Cuando tenga pereza, no voy a hacer la tarea que me asignaron en el trabajo. Voy a despedir. Me van a despedir rápidamente del trabajo. Yo tengo que ir a la escuela como responsabilidad y obligación. Yo tengo que ir a la escuela, al colegio, a la universidad, asistir a clases. Porque si yo falto, yo pierdo el curso lectivo. Se llaman responsabilidades. Igual en la casa tienen que haber responsabilidades. ¿Por qué? Porque estas responsabilidades en la casa son lo que va creando los hábitos saludables para que nuestros hijos tengan éxito en el futuro. Si usted quiere que su hijo sea un fracasado, entonces no le ponga responsabilidades y hágale todo a él. Entonces usted dice, ay no, pobrecito, tiene que levantarse 5 y 30 de la mañana, los domingos. Es un día para que duerma. Usted va a encontrar justificaciones. Pero no estamos educando correctamente. Entonces las responsabilidades que deben ser acuerdos previamente tomados deben de cumplirse de parte de todos, los hijos y los padres. Sobre eso no se negocia. A menos que haya tenido alguna actividad el día anterior y dialoguemos de que voy a cambiar con mi hermano para que él vaya este domingo y el otro domingo. Yo hice muchas veces eso. Eso se vale, eso se vale. Pero vamos al orden que establece el artículo sobre qué cosas pelear y qué cosas no pelear. Elija sus batallas. Este artículo, lógicamente, usted tiene que llegar a un acuerdo con su cónyuge para poder decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y no importa que no esté de acuerdo en todo. Es fascinante. A mí me encanta cuando no estamos de acuerdo. Entonces usted puede redefinir la regla, pero le va a ayudar a enriquecer su criterio. Por ejemplo, no pelee por el desorden dentro de la habitación de su hijo. La regla es, usted tiende la cama, tiene su casa, su habitación en orden. Cómo usted quiere acomodarlo, como usted quiera. Pero usted tiene que tenerlo en orden. Yo recuerdo una vez que mi mamá dijo, usted no puede salir de la casa si no ha metido todos los zapatos que tiene afuera dentro del clóset. Y era como un principio tan sencillo de hacer para uno, como es meter los zapatos. Pero eso, decía, usted tiene que dejar cosas en orden antes de partir. Ahora, hay un ejemplo que da ahí el artículo que dice, ¿qué pasa si el desorden va más allá de la habitación? Bueno, ahí es donde usted tiene que meterse. Es decir, usted tiene que tener un nivel de tolerancia y de flexibilidad a cierto desorden dentro de la habitación. Entonces, a eso se refiere el artículo de que sea un poco flexible, de que no haga una batalla campal por algo donde usted tiene que ser más flexible. Usted tiene que ser más flexible, y lo dice en lo que ocurre dentro de la habitación. ¿Por qué? Porque puede ser que pintó algo, puede ser que quiere arreglar algo, puede ser que quiere tener lo que él llama cierto orden desordenado. Entonces, en eso no se meta. Pero si ese desorden sale de la habitación, usted tiene que decir, no, no, no. Usted puede tener así como quiere su habitación. Está bien, me gustaría más limpio, más esto, más lo otro, pero fuera de la habitación la regla se cumple estrictamente. Entonces, usted debe de tener claro que dentro de la habitación, usted es el rey de su habitación, ¿sí? Aunque hay que tener un orden. Es decir, si viene una visita importante para vos, tu habitación debe de estar presentable. Si viene la persona que te gusta y viene a verte y visita la casa y va a ver tu habitación, podría desilusionarse si la ve muy desordenada. Bueno, son cosas que a nivel de chiste, de jugar, usted puede argumentar con su hijo, pero fuera de la habitación tienes que seguir las reglas estrictas de la familia. Yo creo que dentro de esas reglas hay que identificar también que, de nuevo, hay cosas que son responsabilidades, hay cosas que son reglas de la casa, pero el enfoque del artículo es cómo reaccionamos ante el incumplimiento de una regla o un acuerdo en esta casa. Porque sí, todos tenemos que cumplir nuestras responsabilidades y tenemos que cumplir las reglas. Yo recuerdo, por ejemplo, una regla en mi casa es, si va a venir una amiga, no puede entrar a su cuarto. Usted no puede estar solo con ella en el cuarto. Ya está, se respeta. Punto. Aunque el adolescente quiera debatir y todo. ¿Por qué? Porque si no está adolescente hormonalmente, uno puede hacer desastres. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque uno no está pensando responsablemente, uno no es bueno. No es bueno dejar a chicos en la sala. Bueno, esas son reglas. Bueno, en el cuarto. Son reglas que se respetan. Que se respetan. Firmen. Exacto. Que me debata, que me diga. La clave está no perder la compostura. Exacto. Ni caer en amenazas. O calificación. En calificativos que van a dañar el amor propio de la otra persona y mucho menos en golpes o en maltrato emocional. Ahora, otro estímulo que uno puede decir, hay cosas por las que nosotros podemos negociar con el adolescente, pero un estímulo, una fuerza que tienen los papás, que en muchos casos no tienen los hijos, es el estímulo económico. Y a través de las responsabilidades y las reglas, hay cosas que son reglas por las que mis papás no me van a asignar a mí una comisión. Cuando vamos a hablar de finanzas, si un padre quiere recompensar a sus hijos por ciertas responsabilidades, e irles enseñando el valor del trabajo, que los chicos puedan ir entendiendo que a mí no me pagan simplemente por ser hijo de mami y papi. A mí me pagan por cumplir responsabilidades como a función al mundo real. Entonces, los papás pueden hacer una lista de responsabilidades o tareas extra que el hijo puede cumplir y decir, si vos cumpliste con estas cosas, esto es lo que se te paga por cada una de estas. Y muchas veces yo diría a uno como adolescente que quiere salir, explorar el mundo, yo ya me quiero independizar de mis papás, aunque no sé realmente qué significa eso, pero yo de alguna manera voy a necesitar algún recurso económico para poder salir, hacer amigos, compartir. Ahí es donde ustedes como papás tienen una palanca que uno como hijo no tiene. Y uno no tiene con qué, uno no va a tener dinero para salir, hacer esa vida social que uno como adolescente quiere hacer, uno no va a tener ese dinero si no hace responsabilidades. Entonces, yo creo que esa es otra herramienta con la que juegan los padres para decir, vamos a ver aquellas cosas en las que cumpliste bien y decir, en esto cumpliste, en esto cumpliste. Y los dos estábamos de acuerdo y los dos teníamos claro que si cumpliste estas cosas se te paga por esto. Yo recuerdo muchas veces a mami decir, no se te va a pagar o esta mensada te va a entrar menos, dígale comisiones mejor porque ese es el mundo laboral. No hiciste esto, entonces no te vamos a pagar. Y entonces eso desarrolló en mí como adolescente. Hay cosas que yo tengo que cumplir bajo autoridad para que yo reciba una recompensa o para que desarrolle una habilidad o el carácter que necesito en la vida. Y el estímulo económico es un punto importante. Este punto es clave, pero hay responsabilidades que no reciben estímulo económico, que son responsabilidades. Y hay tareas extraordinarias o pueden ser objetivos financieros que el adolescente tenga que requiere tareas extraordinarias para recibir un estímulo económico que le ayude a alcanzar la meta que se ha propuesto. El otro elemento que menciona el artículo, no pelee por el largo del cabello, mientras eso no signifique una violación a la norma del centro educativo. Y esto es clave, excepto que el adolescente quiere hacerse cambios extremos radicales y los cambios extremos nos están dando un mensaje. No me importa lo que la demás gente piensa. Entonces aquí es importante que como padres investiguemos por qué quiere ser tan radical y tan diferente y por qué no le importa lo que piensen los demás. ¿Qué hay aquí adentro? ¿Está dolido? ¿Está resentido socialmente? ¿Tiene algún complejo con el que está luchando? Pero entonces eso del largo del cabello es algo con lo cual usted puede negociar sin caer en pleitos extremos. ¿Por qué? Porque es una experiencia adolescente. Es una experiencia adolescente, totalmente, totalmente. Y hay cosas, como decís, cambios que son radicales o cambios que pueden ser muy permanentes. Aquellas cosas que son permanentes definitivamente los papás tienen que tener ese cuidado y me encanta el corazón con el que lo decís porque en vez de criticar y decir es que por qué quieres verte así es también conéctese, pregunte, descubra qué es lo que está pasando a su alrededor porque tal vez ese cambio tan radical o tan permanente puede deberse a que le rompieron el corazón, a que experimentó rechazo por alguna persona. Entonces todas esas cosas son oportunidades que aunque a veces uno como adolescente quiere decir papi, mami, no se meta en esto. No quiero hablar con nadie. Como decía mi hermano, quiero deprimirme un rato. Todas esas experiencias van a pasar, pero el hecho de que uno sepa que los papás se van a conectar con uno en vez de juzgarlo a uno o hacer calificativos, me permite a mí ser un adolescente con una puerta entreabierta. Van a haber momentos en donde yo le voy a querer abrir la puerta a mi papá y mi mamá decirles, viera, sí, me pasó esto en el cole y me rompieron el corazón. O sea, tal persona me dijo esto y me siento demasiado mal y quise hacerme un cambio para verme diferente. ¿Verdad? Una cosa es hacer una emisión de juicio. Otra cosa es decir, ¿cómo estás? O contame un poco más. ¿De dónde agarraste esta idea? A veces hay que hacer chiste de ello y a través del humor el adolescente se puede abrir más. Yo te decía que cuando quería hablar de algo. Vamos a comer. Vamos a comer. Y era un tiempo para hablar y es importante. Y lo seguimos haciendo. Y lo seguimos haciendo. Nos gusta salir a comer. Sobre el siguiente punto, usted puede no estar de acuerdo, lo cual es totalmente respetable. Dice, no se obsesione con los aretes, que quiere ponerse un arete o algo, excepto que quiere hacerse perforaciones o cambios en su cuerpo o tatuajes que usted dice, no estoy de acuerdo y no están de acuerdo a los valores de esta familia. Entonces, aquí usted tiene que tener dos elementos. Uno, argumentar por qué no, por qué es dañino tatuar el cuerpo, por qué si usted se hace cambios físicos puede perjudicar su futuro laboral, su futuro profesional. Usted tiene que traer a la reflexión. Pero vamos a decir que su hijo insiste en su adolescencia de que quiere abrirse la oreja y hacer una perforación, el ombligo, la nariz. Usted tiene este poder de negociación. Muy bien, eso puedes hacerlo cuando seas responsable 100% de tu vida. Cuando salgas de este techo, de esta casa, donde te sostengas a ti mismo, donde seas responsable, puedes hacer esas cosas que estás hablando. Así es que vamos a negociar que en este tiempo, mientras estás bajo nuestra responsabilidad, mientras vas creciendo, estas son las reglas. Pero si su hijo, el artículo dice, quiere ponerse un arete o algo como para sentirse diferente, no haga grandes líos por esos. Lo que está diciendo es negocia. Dos reflexiones, como dije. Uno, si te vas a hacer cambios físicos grandes, no estamos de acuerdo, no es parte de esta regla y vamos a argumentar por qué. ¿Por qué no lo hacemos? Y, en segundo lugar, usted abra la puerta. Cuando seas independiente, es decir, cuando tengas tu propio sostenimiento, cuando salgas de la casa, cuando vivas, administres tu libertad, puedes hacer eso que estás pensando. Y le aseguro que con el tiempo va a ir variando. Cuando entre al mundo laboral, cuando entre en relaciones donde quiere alcanzar un sueño, la chica que le gusta y la chica que le gusta no va a ver bien, eso él mismo o ella misma van a tener una conclusión diferente. Hay otro punto que dice no ejerza demasiado control sobre su guardarropa o sobre el clóset, pero si hay palabras o imágenes violentas o ofensivas o hasta provocativas, esas son cosas que uno, como papá, debe ser firme que deben desaparecer. Porque los adolescentes, uno, están tratando de descubrirse ellos mismos qué me gusta, qué no me gusta, cuál es la moda de las cosas. Yo me acuerdo los jeans con huecos, luego ya no tienen huecos, ahora son más tallados, ahora a veces pasamos bien holgados. Todas esas cosas van cambiando. Que el artista, que yo escucho música, lo vi en un video y me encantó cómo se vio. O sea, esas cosas no están mal, que uno tenga un gusto. Hay gente que le gusta cierta moda, hay gente que le gusta otras cosas, pero y eso no está mal, como no tenemos que calificarlo, es que vos querés ser como otra gente. De nuevo, todos nos gusta algún tipo de ropa porque lo vimos en alguien más y nos gustó cómo se vio. Pero la clave está en la firmeza cuando ya apela a algo como sexual, provocativo o bien ofensivo o violento. Y uno como papá puede enseñar de nuevo por qué es que nosotros no tenemos estas cosas, cuáles son aquellos principios y por qué eso. El presentarse bien es algo que sí o sí le va a ayudar más adelante en la vida. Sí o sí. Y hay una psicología también en la vestimenta que va a reflejar dependiendo de cómo usted viste. De hecho, usted se va a sentir así. Hay estudios que dicen que cuando usted se viste formalmente con un traje o con un vestido, internamente y mentalmente su composición cambia. Son cositas pequeñas que usted puede ir sembrando en el corazón de su adolescente, pero de nuevo, no hacer una guerra terrible sobre por qué quieres usar ese tipo de jeans, pero por qué no quieres usar como el de tu hermano o el de tu hermana o por qué no usas el jeans como que yo uso, como el de mamá o como el de papá. Yo no quiero ser como mamá o como papá en esta etapa de mi vida y eso está bien escucharlo porque están en una etapa de descubrirse a ellos mismos cómo les gusta vestir, con quién les va a gustar rodearse, que no es que los papás no tienen influencia en esto, hay que tener influencia, pero también hay que entender y aceptar esas diferencias. Hay otro punto importante sobre las comidas rápidas, dice no haga mucho problema sobre el tema excepto que se esté convirtiendo en una obsesión o un elemento problemático en su salud, por ejemplo, dejó de comer o come demasiado, está muy sedentario, entonces es necesario que nosotros eduquemos sobre el tema de la alimentación, pero no le dé demasiada importancia a este punto porque podría ser algo pasajero, en casa debemos de comer correctamente, debemos de enseñar los hábitos de alimentación, los hábitos saludables para una socialización correcta, enséñale a usar los cubiertos en la mesa, cómo se sienta uno en la mesa, cómo pone uno la servilleta y se lo van a agradecer porque usted lo esté entrenando para las relaciones sociales y que él se sienta adecuado, seguro, confortable cuando salga al mundo a relacionarse con otras personas, no se meten los dedos en la boca para limpiarse los dientes, no se meten los dedos en la nariz, todos estos son hábitos que usted tiene que ir desarrollando en sus hijos y se lo van a agradecer en el futuro. Yo recuerdo un principio que me río por dentro porque yo recuerdo una época en la que yo estaba queriendo comer solo con el tenedor y mi mamá me decía coma con tenedor y cuchillo y vos me sembraste una frase que a la fecha no olvido y de nuevo esa frase me la pudo haber dicho hace 15 años, 16 años, todo lo que usted va a hacer un hábito en privado un día será público. Todo lo que usted hace un hábito en privado un día será público y es que yo decía no, pero yo estoy aquí en la casa recuerdo que una vez una vez yo estaba con un plato y literal lo estaba lamiendo porque yo dije uy, esta salsa que hizo estaba riquísima y era ya luego ya habían pasado los años ya tenía 20 y recuerdo estar en esa reunión en una reunión de amigos de 20 años y yo agarré el plato hice así y yo dije inmediatamente fui a poner el plato abajo y recordé la frase que me dijo mi papá todo lo que usted haga un hábito en privado un día lo manifestará en público entonces cuando hay cuando tal vez su adolescente diga mami hoy lo voy a hacer y solo quiso comer con el tenedor usted recordó y reafirmó al principio dos, tres, cuatro veces nunca haciendo un calificativo usted es tonto usted por qué quiere hacer esto usted se ve como una persona desordenada se ve mal se ve deshacido no, nunca nunca, nunca me hablaron así solo dijeron un día te puede pasar que hagas un público y vas a pasar vergüenza tené cuidado y me reía yo porque yo decía yo tenía 20 años y literal acerqué el plato o de nuevo hay cosas de las que yo gracias a Dios por la salud de las relaciones que tuve en casa yo entendí no, no tengo que hacer guerra por esto me sembraron los principios sí y luego me ayudaron muchísimo pero sí hubo muchas cosas en las que como papás ustedes aprendieron a ser firmes y sí hubo discusiones fuertes van a haber momentos difíciles o tristes para uno porque uno como adolescente se siente frustrado ¿por qué no me dejaron ir allá? pero como vos decís ese tiempo va a pasar uno más adelante va a llegar a recordar y decir que que dicha que mis papás no me dejaron ir que dicha que mis papás sembraron esto en mi corazón podría darle una palabra a aquellos que dicen me da miedo que después de escuchar este programa yo me vuelvo un papá como un poco más permisivo de lo que es decir ya el no hacer guerra lo relaciono con ser permisivo no eso eso es diferente estamos añadiendo sabiduría sobre qué batallas debe librar y qué batallas no debe librar entonces no no significa ser más permisivo el segundo elemento es que usted tiene que llegar a acuerdos con sus hijos contratos con sus hijos donde ustedes dicen esto se permite esto no se permite estas son las reglas igual que en cualquier empresa si usted llega a una empresa le van a dar una inducción y le van a decir estos son los valores los principios las reglas de esta compañía nos comportamos de esta manera trabajamos de esta manera nos relacionamos de esta manera igual debe de ser en la casa por ejemplo hay cosas que no son negociables es que yo vaya sin informar a dónde estoy no significa control significa rendición de cuentas pero al mismo tiempo un elemento de seguridad entre nosotros nos va a dar seguridad siempre deben de informar dónde están por un elemento de seguridad hay temas radicales en los que usted debe de ser firme el tabaco la droga el alcohol usted tiene que ser firme en estas reglas para que sus hijos crezcan con los principios fundamentales que les ayuden a no desarrollar adicciones entonces debemos de ser firmes hay otros elementos como por ejemplo el manejo de la tecnología no pueden haber claves ocultas no pueden haber secretos entre nosotros y no vamos a permitir ninguna ningún canal que tenga pornografía y que entre a nuestro hogar son cosas donde todos la familia estamos de acuerdo y donde las reglas de la familia son claras para establecer hijos que sean capaces de tener éxito donde quiera que vayan hijos que sean capaces de fundar una empresa de llegar a dirigir grandes compañías de ser servidores públicos de ser educadores y que ellos puedan conducirse de la mejor forma posible como dijo Esteban las reglas la disciplina al principio no es causa de gozo pero a la postre te lo van a agradecer cuando yo veo a mis hijos hoy yo doy gracias a Dios por sus vidas porque ahora ellos están llevando todo a otro nivel y varias veces los he visto decir que ellos van a ser más estrictos con sus hijos que como que lo que fuimos nosotros este es el anhelo de un padre y después que ellos crecen ellos dicen gracias por haber estado involucrado en mi vida por haberme ayudado a desarrollar los hábitos correctos por haberme ayudado a tener una perspectiva correcta de la vida por enseñarme a socializar correctamente por enseñarme a comportarme correctamente ellos se lo van a agradecer por eso es importante que usted lea este artículo primero con su cónyuge y luego lo dialoguen como hijos y modifiquen en lo que no están de acuerdo no tiene que estar de acuerdo en todo el artículo usted puede crear sus propias reglas pero eso también es hermoso porque cada hogar es diferente padres de adolescentes elijan sus batallas sabiamente este es un artículo que les vamos a dejar a los que ven el video desde youtube en la descripción y vamos a agregarles también un curso que se llama siete elementos indispensables para la crianza de sus hijos siete elementos indispensables para la crianza de sus hijos tenemos muchos cursos sobre este tema uno que se llama cómo formar un adolescente que tal vez se le gustaría ver para profundizar aún más sobre la formación integral de un adolescente todo lo van a encontrar en la descripción de este video gracias por este rato siempre disfruto mucho compartir esto lo soñé y dije una vez yo quiero que grabar con mi papá como conversábamos a veces en la cocina y así yo yo quiero animar a muchos papás a que lo hagan también entonces gracias porque porque estás ayudando a muchísimos a hacerlo mejor y lo estamos haciendo juntos es lo más bello que le puede ocurrir a un padre gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia en donde ayudamos a las familias a mejorar a la felicidad y por eso nos hagan Gracias.